Buenos días tengan todas y todos, muchísimas gracias por atender al llamado a esta rueda de prensa en este miércoles de marzo. Muchísimas gracias a mis compañeras del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional. Saludo con mucho gusto a nuestra coordinadora temática en los temas de igualdad, diversidad e inclusión, a la diputada María Clemente, también con mucho gusto a nuestra coordinadora temática en todos los temas relativos a la justicia, a Mayrani Peña, muchísimas gracias por acompañarme y por supuesto también a la diputada Olimpia Tamara del Estado de México, una férrea defensora de los derechos de las mujeres. El día de hoy, las y los convoco para compartirles que la semana pasada fue turnada una iniciativa que contemplaba dos reformas, en realidad son dos iniciativas turnadas a comisión que no tuvieron posibilidad de ser presentadas en tribuna, producto de un acuerdo que hoy hubo de parte de la mesa directiva, y no queríamos perder la oportunidad de compartirles la trascendencia que tienen estas dos iniciativas. Recientemente conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de las Mujeres, en donde todos los grupos parlamentarios participamos en una sesión solemne, en donde las mujeres tomaron las plazas públicas, no sólo en la Ciudad de México, sino en todas las capitales de todas las entidades federativas. Como ustedes saben, yo represento una ciudad con alerta de género, me refiero a Ciudad Juárez, internacionalmente conocida por desaparecer y asesinar a sus mujeres desde los años 90. Y es por eso que ahora, como diputadas federales, queremos promover la modernización de un concepto que representa una gran victoria para el movimiento feminista, de un tipo penal que conglomera y aglutina muchas luchas que hemos dado a las mujeres a lo largo de tantas décadas en todos los rincones del país, en toda América Latina y en todo el mundo. Me refiero al tipo penal de feminicidio. La primera iniciativa que presentamos ante esta Honorable Cámara de Diputados, tiene que ver con reconocer la responsabilidad penal de las personas morales en la comisión de este delito. Las juarenses, quienes hemos estudiado este terrible, terrible y doloroso fenómeno contra las mujeres, particularmente las mujeres jóvenes en nuestra frontera, nos hemos dado cuenta de un patrón que existe en donde no solamente participa al que, digamos, reconocemos como el victimario, sino que previo al asesinato, al feminicidio de las mujeres, las mujeres tratadas, pues habitan y son retenidas y privadas de su libertad en hoteles, en bares, en antros, en clubes nocturnos. Y además también reconocemos muchos casos que se han dado aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en donde las mujeres son privadas de su vida, en un Uber, por ejemplo, en un taxi, en un Didi, en un Cabify y las empresas pues hacen todo para poder ocultar este lamentable hecho. Recuerdo también un caso que se dio aquí en la Ciudad de México de un lamentable feminicidio que tuvo lugar en un Liverpool. Con esta iniciativa podríamos estar enjuiciando a estas personas morales por la Comisión del Delito de Feminicidio, para reconocer también su responsabilidad en este terrible hecho. Y la segunda de las iniciativas tiene que ver con, por supuesto, terminar, eliminar una prebenda, un privilegio que en este momento tienen los sentenciados por la Comisión del Delito de Feminicidio, es decir, eliminar el privilegio, eliminar la posibilidad de que un juez pueda modificar las medidas, digamos, punitivas, el castigo en contra del sentenciado por el delito de feminicidio, para que un juez no pueda sustituir la pena de prisión por alguna pena no privativa, es decir, eliminar el privilegio de que los sentenciados por feminicidio puedan liberarse, puedan ser liberados de manera anticipada. Son esas dos grandes reformas que creemos, contamos con toda la disposición de todos los grupos parlamentarios, particularmente el nuestro de Morena, para que salgan adelante en las comisiones y poder tener la discusión muy pronto al interior del salón de sesiones. Les cedo la palabra a mi amiga, mi querida diputada María Clemente. Muchas gracias, diputada Andrea, por la invitación a participar en esta conferencia. Muy buena tarde a todos, a todas, compañeras diputadas que hoy nos acompañan, a los medios, a los compañeros que están aquí presentes. Hoy asistimos a esta conferencia de prensa para presentar dos iniciativas de la diputada Andrea Chávez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en temas de feminicidio y otros delitos graves. Es evidente que nuestro país tiene un problema grave con respecto a los feminicidios, así como de la violencia hacia las mujeres. En las investigaciones previas que existieron iniciadas durante el 2001, las carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres, son aquellos en los que el género de las víctimas juega un rol determinante, es decir, la comisión del delito de abuso sexual con un 42.6% y la violación con un 37.8%. También de enero a diciembre de 2021, más de 3.200 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, lo que representó un incremento en el 3.25% respecto a la tasa de feminicidios del año anterior, según las cifras contenidas en el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por todo ello, México ocupa uno de los principales, los diez primeros lugares de feminicidio en el mundo, uno de esos lugares los ocupa México. Y el segundo lugar a nivel regional solamente después de Brasil. Más allá de cifras en el tema de la violencia hacia las mujeres, esto es un asunto social y es por ello que la diputada Andrea Chávez propone que dentro del Código Penal Federal se sancione también la participación de personas morales en los delitos de feminicidios, como lo explicó muy bien ella en el sentido de esta iniciativa, describe en su exposición los casos emblemáticos en donde se han aprobado los delitos de feminicidio y se ha acreditado la participación, por ejemplo, de los hoteles, inclusive de tiendas comerciales, como ella lo comentó también, de las plataformas para transportar personas como Didi Uber y otras personas morales. Por todo ello es claro que necesitamos esta reforma porque en la Ciudad de México y de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, solamente hasta marzo de 2015, de marzo de 2015 a marzo de 2020, se han registrado 28 víctimas de feminicidio en hoteles. Sin embargo, una revisión hemerográfica nos dice que podríamos tener 11 casos más que cayeran en este supuesto, 39 en un año, donde estos hoteles, donde tuvieron posible participación, quedaron eximidos siquiera de un proceso de investigación. A propósito de este punto, traigo a colación que tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, los hoteles pueden llegar a ser la tumba de muchas compañeras que ejercen el trabajo sexual. Y bueno, pues por eso es que estamos aquí apoyando las dos iniciativas que nos presenta hoy la compañera diputada Andrea Chávez, porque nos parece muy importante desde el Grupo Parlamentario de Morena combatir la violencia hacia las mujeres, comenzando desde el tema más radical y sensible y violento que puede recibir una mujer y sus familias, que es el tema de atentar contra su vida y quitársela, un feminicidio. Y tenemos que tener un marco jurídico que les proteja en la accesibilidad de justicia a ellas como víctimas y a sus familias para encontrar justicia. Por eso, esta iniciativa junto con la otra que también presenta la diputada Andrea Chávez es sumamente importante para conseguir que se creen procesos que garanticen de verdad justicia a todas las mujeres y para prevenir y erradicar el feminicidio en México. Muchísimas gracias compañera por invitarme a tu conferencia y permitirme acompañarte a suscribir estas iniciativas y desde la Coordinación de Diversidad, Género e Inclusión Social del Grupo Parlamentario te vamos a acompañar para que sean una realidad. Gracias. Gracias María. Les cedo la palabra a la diputada Olimpia Tamara. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero hablar como diputada federal representando a un distrito que es emblemático precisamente por lo que representa Ecatepec, un distrito afectado en el tema de feminicidio que sin duda alguna comparte este sentimiento de vulnerabilidad en el tema de enojo, de impotencia y por eso estamos aquí. Yo vengo también como participante de la Comisión de Igualdad de Género a hacer obviamente un pronunciamiento como diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena que vamos a sumarnos a cualquier iniciativa que busque erradicar la violencia hacia las mujeres, a cualquier iniciativa que busque que ninguna mujer en este país sea objeto de violencia. Y festejo que sea una joven tan participativa en el tema, tan preocupada por representar dignamente a la juventud de este país, que ha hecho sin duda un trabajo muy importante en la Cámara de Diputados Federal, que está preocupada por incentivar que todas y todos participemos participemos de manera activa, enunciando, pronunciándonos, visibilizando estas temáticas que sin duda alguna la Comisión de Igualdad de Género está preocupada y acompañará en todo momento. Todas las compañeras de la Comisión de Igualdad de Género tenemos claro que el tema de la violencia hacia las mujeres no tiene grupo parlamentario y sin duda alguna nos veremos aquí muy constantemente porque las compañeras también como María Clemente están preocupadas y activas y vamos a apoyar todas las iniciativas que lleven el tema de erradicar la violencia hacia las mujeres en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeras, a Mayrani, Olimpia, María y quiero nada más compartirles que ya existen antecedentes sobre estas dos reformas, particularmente en la responsabilidad penal de las personas morales, podemos encontrar antecedentes en la legislación, particularmente de la Ciudad de México que siempre se ha caracterizado por ser punta de lanza en la consecución de una vida más digna, más soberana, más justa, más libre de las mujeres y también del Estado de Yucatán que también forma parte de la epopeya de la historia en los derechos de las mujeres, particularmente con el movimiento sufragista. Yo quiero compartirles rápidamente que en la segunda iniciativa para que un juez no pueda sustituir la pena de prisión por alguna otra pena no privativa de la libertad de aquellos presos sentenciados por el delito de feminicidio, no nada más es el delito de feminicidio, sino también de homicidio doloso, de violación, de abuso o violencia sexual contra menores y los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Esto encaja muy bien en la coyuntura porque hoy habremos seguramente de aprobar al interior de la Cámara de Diputados, al interior del Salón de Sesiones, por unanimidad, un dictamen histórico, la Ley Ingrid, mejor conocida como la Ley Ingrid, para poder castigar a los servidores públicos que revictimicen a las víctimas de violencia de género, compartiendo y vendiendo en muchas ocasiones fotografías de las víctimas y de las escenas del crimen. Yo les agradezco mucho, no sin antes preguntarles, ¿hay alguna pregunta? Les agradezco mucho a mis compañeras y a ustedes. Gracias.